Victoria con la triple G. Ganaron, golearon y gustaron. Pues hoy la Chavineta puso la 4x4 y pusieron a cantar a Mike. Partidazo de la Chavineta con un Rafinha que andaba 50-50. Muchos saberán por qué lo digo. Y en general fue un buen partido de Rafinha, un gol y una asistencia. Lástima que fallas unas cuantas Rafinha, pero ahí vamos, ahí vamos. Y yo creo que Fermín tenía algo pendiente con lo del Getafe. Porque entró con una energía y con una gana de ganar increíbles. No paró hasta que les metió gol. Qué intensidad del tipo este. Y este es el Frankie de Jong que yo quiero ver siempre. Siempre hace buenos partidos, pero como este, es así que me gusta verlo. Y Gundogan, ahí como que se siente más cómodo. Y el Getafe jugara aún mucho mejor si no dieran tantas patadas. Y se dedicaran a jugar más con el balón. Porque tienen jugadores para hacerlo. Y pues Rafinha se llevó el MVP del partido. Y en general fue un partidazo del Barça. Aunque vieron ahí unos cuantos errores que no deberían de pasar. Pero pasaron. No pasó mayores, pero esos errores como que hay que ajustarlos un poquito. Y pues así es como queda la tabla de la liga. Real Madrid primero a 5 puntos del Barcelona. Ah, espérate lo que pase mañana en Madrid. Un 10%. Yo diría más un 50-50. Me van a decir, estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Es que el Barcelona tiene un jugador infiltrado. Y muchos se preguntarán quién es. Y pues es él, Sergio Ramos. Esperemos que pase lo mismo. Y hay liga señores, hay liga.